¡Suscríbete! Estás diciendo que vienes mujer, para ti es imposible venir Desespero y no puedo comer, y de noche no puedo dormir Preocupado estoy, por saber de ti, y asfixiado estoy, por estar aquí Quiero que tú vuelvas, para sentirme feliz, y encontrarnos de nuevo, cuando yo salga de aquí Estás diciendo que vienes mujer, para ti es imposible venir Desespero y no puedo comer, y de noche no puedo dormir ¡Qué desesperación! Si tú no vienes mi cielo, me voy a morir ¡Qué desesperación! Hoy te amo por verte, y tú no vienes aquí ¡Qué desesperación! Si quiero verte mi vida, cuando yo salga de aquí ¡Qué desesperación! Cada vez es imposible, imposible de venir ¡Qué desesperación! Cariño santo del alma, estoy sufriendo ¡Qué desesperación tengo! Me preocupa mi suerte, por favor ¡Qué desesperación tengo! ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Mi desesperación te amé Me preocupa tu suerte Por favor déjate ver Mi desesperación te amé Las noches yo te extraño Ya no puedo ni comer Mi desesperación te amé Vacío, se le pido al cielo Hasta que pueda lo que Mi desesperación te amé A la vida cotidiana Al lado de mi querer Mi desesperación te amé